El tarot y los horóscopos con luz brillante, tarotista, Pachis, qué emoción. La reina internacional, quiero que sepan, ¿eh? ¿Por qué lo mundial? Eso es, es y es, del tarot. Oye, Lilo, es bienvenida de nueva cuenta como cada martes, y además arrancamos, es el primer martes del mes de julio. ¿Qué nos separa este mes, astrológicamente? Es mes 7, mes de julio, ya estamos con el primer mes, ya de la segunda parte, es el que ya estamos muy próximos a que concluya, pero 7, numerológicamente, ¿con qué conecta con todo lo que es espiritualidad? Así que, vamos a estar muy pendientes en todo aquello que querramos nosotros identificar, que nos está impidiendo el crecer espiritualmente, qué persona, qué recuerdo, qué situación te está desestabilizando. Así que, ojo, quieres conectar, el principio es entrar, como dice la carta del ermitaño, auto-reconocerte y auto-corregirte, eso es muy importante. En uno mismo está el... Claro, muchas veces esperamos la paz interior a través de terceras personas, a través de una situación económica, a través de otro lugar, no es así. Tienes que entrar y ver realmente qué es lo que te está desestabilizando. Muy bien, pues arrancamos los brillantes con Aries. Con Aries, vamos a ver en esta ocasión, qué está impidiendo a cada signo el poder crecer, el poder conectar, y bueno, ¿qué es? Para Aries, es la rueda de la fortuna. Aries, sé confiado de ti mismo porque todo está a tu favor, déjalo a las preocupaciones imaginarias. Tauro, Tauro debe de conectar con aquello que es la familia, el núcleo familiar, darles tiempo, no quieras buscar en gente extraña, en amistades, lo que no tienes en tu núcleo. Así que, ojo con eso. Y bueno, vámonos con Géminis. Géminis, el reconciliarte, reconcíliate contigo misma. Cuando tú encuentres en ti una amistad, un amor, entonces vas a fluir. Vámonos con los amigos de cáncer. A veces queremos encontrar en terceras personas un proveedor. Nos resistimos a querer crecer. ¿Por qué? Si tú mismo puedes ser tu autoproveedor. Así que es muy importante. Y vámonos con el... Con el signo de Leo, de los mejores signos. ¿Quién es Leo? Muchachos, este, yo soy Leo. Por eso. David Gutiérrez, nuestro camarógrafo. ¿Leo? Somos Leo. Que nos separa el mes de julio, Luz Brillante. Bueno, vamos a ver. La carta, fíjense bien, no están tomando en serio su carta. ¿Cómo? Caca. Sí, entonces es momento. Sí, sí, es momento de tomar un poquito más de seriedad, madurez. Para poder tener esa tranquilidad. Ahí está. Ese es el mensaje para todos los matos. Leo. Sí. Voy a ser más serio. ¿Cómo es atinada? ¿Se dan cuenta cómo por eso es la reina internacional? Oye, no me ayudas, machis. ¿Qué significa eres, machis? Escorpión. Ah, bueno, ahorita viene el escorpión. Obvio. Bueno, vámonos con Virgo. No te sientes con el poder. Entonces vamos a trabajar en la seguridad, la seguridad que emana de ti misma. No de un ritual, no de un amuleto, sino de tu fuerza interior. Y bueno, vámonos con, a ver, con Libra. Libra. Bueno, Libra, eres tu principal enemigo. A veces somos nuestro peor juez, nuestro peor verdugo. Entonces, Libra, trata de ser un poco más suave contigo. No te señales, no te juzgues. Bueno, viene el mejor signo, machis. Escorpión, lo que no está con escorpión y que debemos de luchar, trabajar, la paciencia. Ay, no. Y yo, ay, sí, la verdad, por eso es que muy atinada, tienes razón. Yo no soy nada paciente, nada paciente. Poco tolerante, poco tolerante. Y de ahí se desentona, desata y demás. Todo, todo. Bueno, vámonos con el signo de Sagitario. ¿Qué dice Sagitario? Las mentiras. No vivas de mentiras, Sagitario. Quítate eso de la cabeza y de la boca. ¡Wow! No vivas de apariencias. Capricornio. Capricornio muy pasivo. Tiene sus sueños guajiros, pero no acaba de aterrizar. Así que es momento de materializar, dar pasos pequeños, pero sí un avance. Eso. Acuario. No tienes equilibrio. Ojo con eso. No hay equilibrio, no hay una situación que pueda. Tenerte en paz. No, pues sí. Y por último, Pisis. Pisis se niega al amor. Pisis pone una barrera. Tan bonito que es amar. Ay, sí. Para quien tiene amor y novio. Cuando no, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? El romito, el romito. Bueno, Pisis tienes que ser un poco confiado. Quita tus muros, quita tus barreras, porque al final del día, pues qué bonito sentirse amado. La verdad, sí. Muy bien. Pues gracias, Luz Brillante, por estar con nosotros, compartiéndonos los horóscopos para este arranque del mes de julio, que seguramente va a ser un gran, gran arranque para todos. Adiós.